Sonríe y canta Sonríe y canta Camínenos de los pies Ven y cántalo conmigo Que si tú lo canta es más divertido Ven y cántalo con fuerza Que es más lindo si cantamos un nido Tararearlo es bien sencillo Vas a ver lo fácil que es Y mientras lo repites Tú pones de móveme los pies Sonríe y canta No lo dejes pa' después Sonríe y canta Camínenos de los pies Sonríe y canta No lo dejes pa' después Sonríe y canta Camínenos de los pies Sonríe Deja fuera la tristeza Sonríe Que la vida es una fiesta Ven y súmate a cantar Ayuda a liberar el estrés Que la música te cure Y vuelvas a cantarla otra vez Y otra vez Y otra vez Sonríe y canta No lo dejes pa' después Sonríe y canta Camínenos de los pies Sonríe y canta No lo dejes pa' después Sonríe y canta Camínenos de los pies Para de móverme los pies Sonríe y canta Sonríe y canta No lo dejes pa' después No lo dejes pa' después Sonríe y canta No lo dejes pa' después Sonríe y canta Sonríe y canta Sonríe otra vez Camínenos de los pies No lo dejes pa' después Sonríele a la vida Y canta una canción Que te amete En el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.